Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET Web API utilizando C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces ya habíamos terminado acá en lo que corresponde a el proyecto que va a contener las interfaces de nuestro repositorio y está dentro de compartido. Necesitamos un proyecto que se comunique con el Entity Framework y a la vez con esta interfase de Mostrar Mostrar, Mostrar por ID, en este caso sería el repositorio como tal. Bien, ¿cómo haríamos? Nos vamos aquí dentro de compartido y vamos a agregar un nuevo proyecto Y va a tener, nuevamente, biblioteca de clases, obviamente Va a tener esta estructura, Cibernauta B Videotutoriales.compartido.repositorios.entity Ok, entonces esta es la estructura que va a tener. Le damos a aceptar Él me va a crear aquí a class 1, voy a eliminarla Me pide para agregar las referencias, voy a agregar la referencia administrando paquetes NuGet del Entity Framework, obviamente, me voy a examinar Entity Framework 6.2.0, le digo instalar Acepto y acepto Ok, ya que está instalado Me vengo aquí Y cierro Vamos a cerrar aquí también La consola Y vamos a agregar Una referencia Pero a las interfaces Agregar referencias Agregar referencias Me sale aquí la solución Y llamo a interfaces ¿Si? Le doy a aceptar Aquí tengo entonces la referencia hacia interfaces Ahora sí puedo crear mi clase Agregar Nuevo elemento En este caso sería una clase Que voy a llamar Repositorio Video Tutoriales Así Aquí es donde van a estar implementadas Todas las clases Y donde vamos a utilizar El DbContext ¿Si? Pero Genérico ¿Ok? Le damos agregar Le colocamos aquí Public Este señor Va a ser de tipo .b Aquí hago la referencia a imilrepositorio Imilrepositorio ¿Qué pasa? Que imilrepositorio No existe Todavía ¿Ok? Acá Tengo que indicarle Que Haga un Using Para que lo pueda reconocer Pero Todavía Sigue siendo Mira ve Algo que es De tipo Genérico T-Dominio T-Clave Entonces eso es lo que le voy a colocar aquí T-Dominio T-Clave E incluso Acá También T-Dominio T-Clave Entonces me dice aquí El tipo T-Dominio Debe ser un tipo de referencia Para poder usarlo como parámetro T-Dominio es el tipo En el tipo Método Genérico Y mis repositorios Perfecto Entonces se ve Aquí vamos a colocarle La condicional Where Where T-Dominio T-Dominio Dos puntos Calas Ok Y ahora Silé siendo aquí El inconveniente pero mostré posibles correcciones entonces me vengo aquí dentro de las llaves y le digo lo siguiente aquí aquí mira ve implementar interfaz y el va a implementar todo esto que está acá le hago clic directamente y ya se corrigió aquí entonces ya aquí tenemos directamente implementada nuestra interfaz eliminar, eliminar por ID insertar, modificar, mostrar mostrar por ID entonces tenemos ya todo aquí, solo que aquí si debemos indicarle ok lo siguiente protected el siguiente campo protected de tipo dbcontext obviamente no tengo aquí a dbcontext es decir a system.data.entity hago el using para que él lo coloque aquí está system.data.entity y le digo mira ve guión bajo contexto así va a ser el nombre de mi variable ahora me voy a crear un método constructor public repositorio video tutoriales donde le voy a pasar a dbcontext es decir a una variable contexto de tipo dbcontext y aquí dentro cibernauta voy a hacer lo siguiente voy a decirle que mi variable guión bajo contexto va a ser igual al parámetro contexto y lo tenemos listo ok obviamente cibernauta aquí tenemos todavía trabajo que hacer que es lo que corresponde a estos throw new not implemented exception pero eso ya queda para el próximo video vamos a guardar aquí y nos veremos en el video número 13 de esta serie un abrazo y hasta entonces entonces Vamos a ver.